¿Te gustaría saber cómo responder a los mensajes de WhatsApp en piloto automático? ¿Eres de los que reciben muchísimos mensajes en WhatsApp y te da estrés responder a cada uno de ellos? ¿Sabías que el no responder a tiempo a un mensaje que te llega en WhatsApp de parte de un cliente puede hacerte perder una venta? ¿Cuántos mensajes has dejado de responder por falta de tiempo o cuántas ventas has perdido debido a esto? ¿Cuántas ventas has perdido por no responder a tiempo a tus clientes vía WhatsApp? Seguramente 5, 9, 50 o imagínate si tu producto cuesta solamente 10 dólares, serían cientos de dólares que podrías estar perdiendo en este momento si no respondes a tiempo tus mensajes de WhatsApp. ¿Cuántas horas al día gastas respondiendo a cada mensaje que llega a tu WhatsApp de clientes? Seguramente son 2 horas, 6 horas y a la semana podrían ser al menos unas 42 horas, digamos unas 1,262 horas al mes. Créeme que he tenido clientes que me han escrito y por solamente desmorarme una hora en responderles, eliminan mi contacto y van y compran en otro lugar. WhatsApp es una aplicación de mensajería la cual nos permite multiplicar las ventas de nuestros negocios al 1000%, debido a que el usuario puede comunicarse en vivo y en directo con el vendedor y tomar decisiones de compra muy rápidas. ¿No te gustaría tener más tiempo para atender tus otras ocupaciones, viajar, disfrutar más de tu tiempo con tu familia y no estar todo el tiempo en el celular atendiendo los mensajes de WhatsApp? ¿En cuál de las siguientes posiciones o situaciones te gustaría estar en este momento? Posición número 1. ¿Con estrés por responder cada mensaje de WhatsApp? Posición número 2. ¿Feliz y contento por tener más tiempo, no perder ventas y tener un robot que atiende tus mensajes en automático? ¿Tú eliges? Por eso te queremos presentar a Matic. Te presento a Matic. Es un robot para WhatsApp que se encargará de ahora en adelante en responder cada mensaje que te llega a WhatsApp, mientras duermes, comes o viajas, así como te lo digo. Este robot para WhatsApp es justo para negocios que reciben muchísimos mensajes en WhatsApp. Por ejemplo, hoteles, restaurantes, negocios que ofrecen servicio a domicilio y que le llegan muchísimas personas que escriben a través de WhatsApp o empresarios independientes. También, este robot para WhatsApp puede reforzar tu área de atención al cliente o inclusive para cualquier persona que desee respuestas automáticas en WhatsApp. Si quieres ahorrarte más de 1.262 horas de trabajo al mes y evitar pérdida de cientos de dólares en ventas, el entrenamiento WhatsApp Matic es para ti. ¿Qué incluye el entrenamiento WhatsApp Matic? Número 1. Videos en alta definición para saber instalar el robot para WhatsApp en tu móvil. Número 2. Videos con estrategias para escalar y sacarle el jugo a todo este robot para WhatsApp. Número 3. Estrategias efectivas para aumentar tus ventas con WhatsApp. ¿Cuánto te puede costar obtener nuestro entrenamiento WhatsApp Matic? Número 3. No te va a costar 1.262 horas al mes de trabajo. Número 4. Tampoco horas de estrés. Número 4. Inclusive no te va a costar pérdida de dinero ni clientes mal atendidos. Número 5. Siéndote sincero, lo anteriormente mencionado no tiene precio, ya que puede costarte hasta la vida. Número 5. Vuelvo y te repito. Número 6. ¿En cuál de estas dos situaciones te gustaría estar en este momento? Número 6. ¿Quieres seguir con el estrés de estar respondiendo mensajes en WhatsApp a toda hora, más de 100 mensajes, 200, 300 mensajes al día y perder clientes por no atender bien a los mensajes? Número 6. Oposición número 2. Feliz y contento por tener más tiempo, no perder ventas y tener un robot que atiende tus mensajes en automático. Así como te lo estamos diciendo. Número 6. Solamente por el día de hoy vas a llevarte en un solo pago de 500 dólares todo este excelente entrenamiento y disfrutar más de la vida y de tu tiempo. Número 7. Solamente por 500 dólares te vas a llevar videos en alta definición para saber instalar el robot para WhatsApp. Número 7. Videos con estrategias para sacarle todo el jugo a este robot. Número 7. Estrategia efectiva para aumentar tus ventas con WhatsApp. Pero si eres de las primeras 100 personas en comprar el entrenamiento WhatsApp Mati, te lo vas a llevar en tan solamente 100 dólares. Y esta es una oferta súper especial. Ahora, este entrenamiento es justo para negocios que reciben muchísimos mensajes en WhatsApp como hoteles, restaurantes, negocios que ofrecen servicios a domicilio, empresarios independientes. Te puede servir para reforzar el área de atención al cliente de tu negocio o cualquier persona que desee respuestas automáticas en WhatsApp. Si quieres disfrutar de esta súper oferta, solo envía la palabra Mati a este WhatsApp, más 52-1-55-2220-7146. Enviar el mensaje es totalmente gratis y vas a experimentar cómo nuestro robot va a atenderte y te va a brindar a las primeras 100 personas esta súper oferta. De 500 dólares te va a quedar nada más y nada menos que en 100 dólares todo este entrenamiento para ahorrarte tiempo y para ahorrarte dinero. WhatsApp Mati